hola cómo están bienvenidos a esta clase que es y va a ser diferente ya que está compuesta por tres asignaturas música inglés y orientación lo primero que vamos a hacer es revisar el vídeo de la retroalimentación de la clase de música para eso tienen que pinchar en el link que aparece en pantalla luego vamos a realizar la actividad que aparece en el desarrollo esta actividad es de música e inglés tendrán que interpretar una canción en inglés ya esta canción describe las figuras musicales la redonda la blanca la negra y las corcheas y tendrán que ir haciendo una rutina cantando pero además tendrán que pedir la ayuda de alguien de su familia papá la mamá un hermano el tío quien les pueda ayudar si hay más de uno mejor todavía ustedes van a ir haciendo una rutina y que los acompañe va a ir repitiendo esa rutina acá está disponible la letra en este recuadro y también aparece el vídeo que está en youtube para que les pueda servir de referencia y con material de apoyo veámoslo me please repeat after me please thank you thank you si se dan cuenta la persona que está de pie la que va diciendo la letra en la canción los que están sentados van repitiendo lo mismo tienen que hacer ustedes hacer esa rutina y quien los acompañe deberán repitirla una vez que hayan hecho esta canción y la hayan grabado en vídeo deberán enviar este vídeo al correo del teacher philip que aparece ahí ya mi correo finalmente en la parte del cierre está la actividad de orientación esta actividad tiene que ver con el trabajo en equipo y la colaboración ya esta actividad que ha preparado la mis maría angélica está en directa relación con la actividad que hemos realizado en con inglés y música una vez que realicen la actividad de orientación deben enviar esta tarea al correo de mis maría angélica el vídeo va para inglés y música y la tarea de orientación o la actividad de orientación va al correo de la mis maría angélica que todo resulte súper bien nos vemos chau a a a a a a a a